Yo llamo aquí a Charo Serrano, que es la primera participante. Muchas gracias. Charo, vamos a ver un poco de cargada. Buenas tardes. Mi proema va precedido de una cita a propósito de lo que nos reúne aquí, que es de Jorge Luis Borges, y dice «Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca». Mi poema se titula «Para ser y seguir siendo». Dice así. Un paraíso silencioso, transparente y limpio, deshoja y señala horizontes de aprendizaje que como mariposas de flor en flor y con sed no saciada nos permiten entender en la opacidad de lo no entendible identidades que preñados de consciencia y vida nos abarcan y circundan. Deshace con su eco ignorancia sin destino, buscándolo inefable para convertirlo en la expresión más corriente de que la palabra es el pensamiento que desamparada y sin embargo siempre es unidad, es un serenamués lo que la mujer es pobre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.